Hola, hola, bienvenidos al canal en casa. Les saluda Esmeralda, aquí solo con esta compra que hice en la tienda Walgreens. Ya que tenemos un purse en la aplicación de... Gasta 20 en productos de belleza y te dan 7000 puntos. Decidí hacer esta compra. Ese purse estaba disponible para hacerle click días antes y empezó el día de hoy. Si lo tienen, les recomiendo hacer este especial ya que estos productos se están dando puntos por estos productos. Y junto con el purse les va a salir una muy buena compra. En este caso yo gasté un poquito de dinero porque los cupones que tenemos no son del mejor valor. Pero la cantidad en puntos que estás recibiendo es muy muy buena. Si quieren hacer la compra de gasta 20 y te dan los 7000 puntos en productos de belleza, puede ser cualquier producto de belleza que ustedes quieran incluir. Si quieren agarrar algún cosmético o algún otro producto que tengan algún cupón de buen valor, pueden hacerlo. Yo en este caso tenía cupón para las cremas de la Lubridea. Creo que se llama Lubridea. Es un cupón de 5 en la compra de 2 y están a comprar una y llévate la otra a mitad de precio. Pero no he podido encontrarlas. Es un buen cupón, pero los productos no los he podido encontrar. Ustedes van a decidir con qué producto van a hacer la compra de gasta 20 para que te den tus 7000 puntos. En este caso yo decidí hacerlo de esta manera porque también tenía un purse o una catalina de papel que me dieron días antes como esta. Pero era de 7000 puntos en la compra de más de 25. Yo decidí comprar estos cuatro productos. Los dos de Soap Soap y los dos de Iris Spring. Más incluí esta mascarilla que se me hace muy interesante. Y por ahí a mi hija creo que le hace falta esta. Entonces decidí comprarla esta en este paquete. Y para ajustar también los 25 y mire que este está en sell, en rebaja. Decidí comprar este porque es un producto que a mí me gusta. Para este no tenía cupón. Como les digo, por estos nos van a dar... En estos productos del Iris Spring, cuando compramos dos nos van a dar 5000 puntos. Estos están ahorita a $3.99 cada uno. Y podemos usar cupones como este de $1 para cada uno. O tienen uno de 75 centavos, también pueden usarlo. Yo en este caso voy a comprar dos Iris Spring. Los productos Soap Soap también están en la promoción de cuando compras dos. Te van a dar 5000 puntos. Solo quedan estos dos aromas. No sé cuál de estos llevar. Están a $3.99 cada uno. Este huele riquísimo. Huele refrescante. Déjeme checo este otro. Me gusta más el rojo. Voy a decidirme por llevar el rojo. Está más rico su aroma. Voy a usar este cupón de 50 centavos. Y también voy a usar este otro cupón de 75 centavos. Este llegó en el periódico del día domingo, domingo 20. Y el primero es de la página de cupón.com. Voy a llevar estos dos y me van a dar mis 5000 puntos por comprar estos dos productos. Al comprar dos de estos productos, ya sea el Iris Spring o el Soap Soap, te van a dar 5000 puntos. Ok, entonces yo compré dos, ya me darían 5000 puntos. Y también decidí comprar estos dos, también me van a dar 5000 puntos. Ya ahí tengo 10.000 puntos ganados. Más 7000 puntos de la aplicación que le hice clic al cuponcito de la aplicación por gastar 20 dólares en productos de belleza. Incluido estos productos, ya ahí rebasó mis 20 dólares para los 7000 puntos de belleza. Pero como les digo, también tenía uno de papel que era 7000 puntos cuando gastas 25 y también lo adicioné a esta compra. Total a pagar por estos productos fue la cantidad de 25 dólares más impuesto. Y les di cupón para este de 3 dólares, para este de 75 centavos, de 50 centavos de la aplicación de 1 dólar. Y también para este de 75 centavos. Son los cupones que yo tenía para estos productos. Los cupones no es de mucho valor, pero les digo, la cantidad en puntos que nos están devolviendo está muy, muy buena. Entonces, esa fue mi compra ganando puntos. Como les digo, estoy pagando la cantidad de 25 dólares. Les enseño aquí el recibo. Estoy pagando la cantidad de 25 dólares, pero me están devolviendo ese mismo 24 mil puntos por esta compra. Como les digo, 5000 por los Soap Soap, 5000 por los Iris Spring, 7000 por los 20 dólares gastados en productos de belleza, más 7000 puntos por haber gastado más de 25 en cualquier marca, en cualquier producto. Entonces, por eso estoy recibiendo esa cantidad de puntos. Otra forma de hacer la compra es comprar estos dos productos, los Iris Spring o los Soap Soap, comprar dos, pagar con puntos, rolar 5000 puntos y ya solo pagarían el restante. Usan los cupones que tengan y solo pagarían el restante para estos. Yo la verdad no tenía muchos cupones y decidí hacerlo de esta manera, pero si ustedes quieren hacerlo así y pagar menos dinero de su bolsillo y usar los puntos que ya tienen. Yo en mi caso decidí ganar todos esos puntos porque yo sé que después en las compras más adelante los voy a necesitar. En este caso me dieron este otra purse o Catalina, como quieran llamarle, de gasta 20 y te dan 5000 puntos y esto es para cualquier producto. Entonces, estoy pensando cómo hacer mi compra para cualquier producto de estos. Tal vez la haga con los productos, los Type Ups, que es un buen cupón que tenemos. Entonces, por ahí va a ser mi siguiente compra. Y para las personas que no saben cómo rolar puntos, yo lo que hice es pagar esta compra. Pagué en efectivo, gané mis puntos, pero también quería llevarme algunos snacks, algunos dulcecitos. Y lo que hice es rolar puntos de estas compras que ya gané y comprar esos productos. En este caso, rolé 5000 puntos para los Emanence, dos bolsas de Emanence y solo pagué la cantidad después de haber usado 5000 puntos. Solo pagué la cantidad de 1.42. También las galletas, esas están a 2.99 y las compré con dos bolsas de papas, una de doritos y una de papas, que están las papas a 2x4. Rolé puntos para esta compra y solo me tocó pagar la cantidad de 2 dólares, dos dólares creo, por estos dos productos. Por las dos bolsas de papas más las galletas. Entonces, es una forma de usar los puntos cuando ya los tienes. Puedes hacerlo inmediatamente después de que termines la primera transacción. Sigues haciendo las siguientes usando tus puntos. Solo les quería compartir este buen especial que es de los Iris Spring y de los OPSO que te están dando por comprar 2, 5000 puntos. Y ya dependerá de ustedes cómo quieren hacer su transacción. Si la quieren hacer por separada y hacerla varias veces, pagar con puntos o si tienen un purse y quieren ganar puntos, esa es otra manera también de hacer su compra. Me despido, que tengan una bonita tarde y nos vemos para la próxima y a ver qué ofertas encontramos en los siguientes días. Bye, bye.